A mí lo que me extraña de esta operación Gavilán es que sus protagonistas como que han cambiado. Recuerden que todas las operaciones anteriores, incluso la operación Halcón también, en todas las otras operaciones estaba Jenny y Camacho, ¿no? A la cabeza, ahí dando declaraciones. El dúo dinámico. Sí, el dúo dinámico. Pero desde la operación Halcón para acá, yo he visto como un bajo perfil de ellos y son otros los que están dando las declaraciones y están dando las ruedas de prensa. Y se asume también que esto es un caso que tiene que ver mucho con la procuradora, Miriam Germán. Porque recuerden que la operación Halcón, que desde ahí se desprende la operación Gavilán, fue una operación que se dio a cabo por una amenaza que le hicieron a la procuradora, lo cual un atrevimiento grandísimo por parte de criminales quienes tenían vínculos dentro de la Procuraduría General de la República y quien estaban disfrutando de su libertad. Vuelvo al exceso de confianza, lo que decía en otro corte, que aquí los criminales caen cuando ellos cometen la estupidez o ellos quieren caer. No sé qué le da, se levantan con todo, que se creen todopoderosos y empiezan a remeter contra el sistema que lo está protegiendo. Y ahí caen. Es decir, un error de ellos. No caen por una decisión del Ministerio Público de investigar y apresar. Por iniciativa del Ministerio Público. Entonces, aparentemente la Jota se creyó tan poderoso y empezó a amenazar a la Procuraduría General de la República, a la Procuradora General de la República y esto trajo como consecuencia de que la Procuradora, por primera vez en tres años, hiciera acto de presencia. Por fin. Y tenemos algo de ella, ¿no? Entonces, le amenazan al hijo de Miriam Germán. Y se destapa entonces que la Operación Gavilán hay empleados del Ministerio Público Interno que cobraban sumas millonarias para quitar fichas. Y desaparecer el pediente completo. Para todo lo que tú quieras. Del Departamento de Tecnología, no del Ministerio Público. Vamos a ver. Trabajadores del Departamento de Tecnología de la PR. La Procuraduría General. La Procuraduría. Bien. Yo te voy a decir una cosa. Esas operaciones, a ese nivel, siempre el incumbente, el incumbente, el que está arriba, uno siempre ha sospechado de que está al tanto de eso y que recibe dinero de eso. Uno siempre ha sospechado aquí que los jefes de la policía reciben dinero de todo, de todas las recolectas que hacen por ahí. Bueno, si son los jefes. Bien. Yo dudo mucho que un tipo como Jean Alain Rodríguez no tenía ideas de esos movimientos tan importantes que hacían desde la Procuraduría General de la República, que era borrar fichas. Borrar fichas es como el negocio que todo delincuente, o sea, es como el deseo que todo delincuente quiere, borrarse una ficha. ¿Me entiendes? Y que ese servicio se daba dentro de la Procuraduría y que su jefe inmediato, y que el procurador, o sea, Jean Alain en ese entonces, no sabía nada de eso. Y más ahora que tenemos todo el currículo de Jean Alain. A mí eso yo no creo. O sea... ¿Tú consideras que la Procuradora sabía de eso y no fue sino hasta ahora que decidió deshacerse de esa gente? Yo lo que considero es que la Procuradora cuando llegó allí, yo no voy a decir que ella formó parte de eso. Creo que no. Porque hasta este momento, por lo menos me ha comprado en eso. Pienso que es una señora honrada, seria, en ese sentido. Pero sí creo que no hizo lo suficiente como para erradicar eso hasta que el peligro le tocó a su puerta. Hasta que le amenazaron al hijo. Lo que pasa es que eso... Tres años lleva ella ahí y estos empleados siguen quitando, siguen vendiendo, siguieron dándose servicios. Siguen santiguando delincuentes. ¿Me entiendes? Eso no es tan fácil descubrir. Estás hablando del Ministerio Público. Eso no es tan fácil. Pero es que estás hablando del Ministerio Público. Maracayo. Si ellos no pueden descubrir eso dentro de su institución ahí mismo, entonces... Que renuncie. Que renuncie. Escucha primero. Si ella no tiene cómo saber lo que pasa dentro de su edificio, que renuncie. Escucha. Escucha primero. Ajá. Esta organización no se formó ayer, Maracayo. Pero es que yo acabo de decir... Espérate, espérate por eso. Esta organización no se formó ni siquiera en el periodo pasado de Danilo. Ya viene de periodos anteriores. Ya vienen varios años, varios años trabajando... Desde su fundación. Desde su fundación. Trabajando eso. Desde su fundación. Esas mafias son muy cerradas y muy complicadas de poder descubrir porque finalmente benefician a mucha gente. Al primer beneficiario es el Procurador de la República. Entonces, si lo sabe el Procurador... Pero escucha lo que te estoy diciendo. Si acabas de salir, ¿cuántos años duró el PLD en el poder? ¿Cuántos años seguidos sin cambiar de partido? 16. Entonces, son 16 años que esa mafia operaba con toda tranquilidad y complacencias porque era la mafia de ellos. Bien estructurada, bien organizada. Obviamente, llega un nuevo partido político, llega un agente distinta, llega una procuradora que no tiene nada que ver con esa mafia del PLD y todos los que pasaron por ahí. Y esa mafia lo sabía. Quizá vamos a perder las elecciones, vamos a perder esto, vamos a conservar esto de esta forma. Y empezaron a mover las fichas porque sabían lo que podrían descubrir. ¿Tú crees que eso es fácil? ¿Tú crees que en tres años una procuradora que en 16 años lo que se logró hacer, ¿tú crees que una procuradora va a estar solamente atenta a ver si no hay una mafia aquí? La procuradora tiene tantas cosas que hacer, tantas denuncias que resolver, tantos procesos de corrupción, tanta gente involucrada, son miles de expedientes que se manejan en el Ministerio Público. Ok. ¿Entiendes? Entonces tuvo que haber un proceso y tuvo que haber sucedido esto que detonó como lo que dices. Amenazaron a la procuradora y después al hijo. Búscame las fichas de este tal Jota, investigame de dónde es, quién es, qué come, qué no come, dónde está, qué viste. En ese proceso descubrieron eso, descubrieron esa mafia, producto de esa investigación de sí mismo, ¿entiendes? La verdad que tú eres un tipo de... No, 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 no. La verdad que tú eres un tipo de historias oficiales. No, 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 no es historias oficiales. De historias oficiales, de verdad que sí. Es que tú no puedes poner las cosas como que están así. Es una ingenuidad de tu parte. Es una ingenuidad. Es una ingenuidad de tu parte pensar que porque tú llegas nuevo a manejar una institución, en dos días tú vas a descubrir tanta maña por eso, Maracayo, pero tú llegas nuevo. Es tu primera vez como oposición, como partido que no tiene que ver. Son 16 años que se controló esa institución por unas personas. Mi hermano, yo voy más lejos. Entonces no puedes pensar que desde que tú llegas a ver ya yo descubrí todo. Yo voy más lejos, yo voy más lejos. Desde antes de esa señora entrar ahí sabía que ahí se daba eso. Porque si lo sabíamos... Ella. Sí. Lo sabía ella. Si lo sabemos nosotros, si lo sabemos nosotros, si lo sabe el delincuento común de la calle, no lo va a saber una juez. Todo el mundo sabe en este país. No lo va a saber una juez. Que se paga para desaparecer fichas. Todo el mundo lo sabe. Claro. Lo que no se sabe es... Mira, la gente podría no saber en qué ventanilla ir a hacer el pago para que lo borren. Eso sí podría no saberlo. Pero aquí todo el mundo sabe que desde hace décadas, no solamente PLD, antes del PLD, desde el gobierno de Balaguer. Yo sé que aquí se eliminan fichas. Ese es un negocio común aquí. Lo que pasa es que el modelo de negocio cambió cuando entró la tecnología. Ahora hay unos equipos tecnológicos que es una serie de claves y que sigo qué. El modelo de negocio cambió. Pero el negocio sigue siendo el mismo. Yo te doy un monto, mi expediente desaparece. Y yo estoy otra vez limpio como un papel de música, un santo. No necesariamente la voz, la voz populi, como se dice, va a tener siempre la razón. Porque esto es, como tú dices, todo el mundo sabe. ¿Tú trabajas en la procuradora? ¿En la procuraduría? Disculpe, pero... Yo lo que tengo es 47 años viviendo en esta isla. Lo único que yo tengo es experiencia. ¿Tú me estás entiendo en lo que yo te estoy diciendo? Eso es lo que dice el pueblo. No, y se demostró ahora. Sí, Y ya se demostró que es verdad. Pero escúchame, la gente sabe. Yo, tú dices que desde que eras niño, yo escuchaba que... Toda la vida, toda la vida. ¿Por qué entonces en su momento determinado, en el momento, ¿por qué no se descubría eso? Porque todo el mundo tiene un oveja negra en la familia. Y porque todo mundo o porque cierto gremio se beneficia de eso. Y no le conviene a la gente hacerlo o deshacerlo. No cierto gremio, todos estos gremios. Bueno, por eso. Entonces, llega ahora alguien nuevo, alguien que yo estoy de acuerdo, Marcayo, que puedo pensar que esa señora sí es honrada, sí es una señora íntegra, con valores, que quiere hacer las cosas bien y que tuvo que llegar a lo mejor esa amenaza para darse cuenta y decir, espérate, me estaban ocultando porque hasta al propio presidente le ocultan cosas, Maracayo. Y los propios presidentes lo han dicho en entrevistas. El propio Hipólito Mejías se lo dijo a Neudis. A Neudis, nosotros no sabemos todo. La gente piensa que el presidente de la república sabe todo y no es verdad. Nos ocultan muchas cosas. Se lo dijo el presidente y puede ser verdad. Sí, pero ese tipo de cosas no, pero ese tipo de cosas no. a lo mejor si había cosas y la misma mafia estaba encargándose y trabajando dentro de la procuraduría para tapar eso y para que la procuraduría no lo viera. Llegó un momento en que la Jota comete este error y entonces ya se descubrió y ya no había forma de taparlo y por consiguiente entonces sale porque no creo que sea tan fácil desarticular una mafia de 16 años y que de repente ahí llegué yo y con mi gente y a ver, vamos a ver. Fernando tuvo que tener su tiempo Fernando podemos descubrir como que coño llegué yo yo soy nuevo y entonces yo soy todo poderoso y descubro todas las anomalías que hay en esta institución Charro Charro mira procuradora nueva no quiere decir que fueron a la tienda y compraron adentro de una cajita una procuradora como si fuera una muñeca Barbie y la detaparon y la pusieron en el puesto no, la señora Miriam Germán al igual que cualquier otra persona que haya desempeñado esa función es un jurista de carrera con experiencia en los tribunales con una trayectoria que destaca luego pasa a tomar la función pública para cuando ella la hicieron procuradora hace muchos años que ella sabe como camina la justicia dominicana totalmente más que Jan Alain más que Jan Alain porque además tiene más experiencia que él Jan Alain hay un muchachito al lado de ella que tú sepas y de que ya a tus años como trabajadora de la justicia porque ya había trabajado en ciertas áreas de la procuradora sin ser de un partido exactamente entonces muestra su capacidad muestra que esa persona durante todos sus años dentro de esta institución es una persona capacitada y honrada para ejercer ese puesto que es un puesto muy importante eso no te quiere decir que esa persona tiene la obligación de saber todas las mañas de ahí o saber que yo tengo que saber todas las mafias que hay aquí eso es imposible en su trayectoria tiene que haber conocido eso tú sabes que es lo que yo creo que pasó te cuento mi película ahora que es lo que yo creo mira esa estructura esa estructura que se encarga de desaparecer el pediente no es algo que pueda manejar un procurador ni un presidente tampoco es algo que va mucho más arriba porque aquí tú tienes personas más arriba incluso de los presidentes y los senadores y los legisladores a nivel de los principales empresarios voy con la película voy con la historia de la película un empresario muy importante muy rico muy poderoso comete algún tipo de delito su hijo y él quisiera que su hijo tenga el resto de su vida sin cargar con esa mancha entonces acude algún político mira yo necesito que me le hagan esto si ese político no lo hace pues simplemente para las próximas elecciones yo no te apoyo y pongo ahí a alguien que si me limpia el expediente a mi hijo y entonces surge quizá antes de Trujillo surge esa costumbre de desaparecer el expediente al sol de hoy la procuradora general o Jan Alain o quien sea que esté ostentando el puesto no puede enfrentarse a eso porque hay demasiada gente importante de por medio entonces hay un punto ahí es donde le doy la razón a Maracayo no que ella no lo hiciera para darte un poco la razón a ti por desconocimiento sino porque es imposible no puede enfrentar eso no sin verse afectada o sea eso es impensable ahora Maracayo plantea la amenazan a ella y peor aún amenazan a su hijo sepan señores todo el que no sea de República Dominicana la persona que amenaza al hijo de una dominicana se jodió de una dominicana de una dominicana por eso amenazan al hijo de Miriam Germán a ella se le importa que se le lleve el diablo ahí mismo y vamos a desmontar la estructura esa del carajo me voy a joder si me jodí pero desmonto la estructura esa para que no vaya a pasarme algo a mí no, no es una expresión lo que estoy diciendo o sea es la forma de pensar es una un monstruo una estructura a la que yo no me puedo enfrentar aún siendo la procuradora porque ni siquiera un presidente podría enfrentarse a eso ok pero ante una situación como esa cuando el oso va a morder a mi hijo pues yo me meto en el medio que me muerda a mí pero se supone que ella está ahí no solamente para reaccionar cuando sus intereses son atacados sino para inmediatamente reaccionar por los intereses de todos los dominicanos tú sabías que en cierto momento ella no tenía si no si no llega esa amenaza todo su todo sigue su curso normal y ella que vuelvo y repito me parece una señora honesta seria no no de verdad no me imagino a ella recibiendo comisiones por la de verdad que yo tampoco ¿me entiendes? y quizás eso fue lo que molestó a la organización también el hecho de que oye tenemos la procuradora aquí pero no coge comisiones eso no es normal no es normal porque si no coge comisiones en cualquier momento ella puede destruirnos a nosotros porque el asunto es de que si usted coge comisiones ya somos partes somos todos somos uno te voy a responder con una expresión de la película de Schuttle si tú me lo permites hay casos hay una película hay una película ahora que tú lo dices se llama oh Dios una película famosa del Pachino que entra él es policía un policía serio honesto y entra la policía corrupta de Nueva York y se da cuenta o sea que ahí no hay no hay lugar para una persona honesta no hay lugar para una persona honesta tiene que salir y Miriam Germán que conoce la Procuraduría aceptó ese cargo y es lo que yo le reclamo a ella aceptó ese cargo aún sabiendo que no iba a poder hacer nada como lo ha demostrado ahora porque lo único que ella ha hecho es cuando le han amenazado a su hijo más nada no ha hecho más nada Maracayo hay casos que matan personas y arruinan carreras y yo estoy seguro que una estructura que blanquea expedientes criminales es una de esas estructuras que matan personas y arruinan carreras por eso que yo creo que la razón por la que la Procuradora ella decidió jugársela a capa y espada fuego y sangre es que le amenazaron a su hijo pero tampoco se podía esperar que ella hiciera nada o sea no es que yo voy a pensar que ella tomó soborno yo no me imagino eso ahora no tenía más remedio que tolerarlo ¿por qué razón? porque es una estructura que arruina y que mata ella podía renunciar que es lo que yo digo vamos bueno eso yo lo sugerí hace tiempo ella entró con la mentalidad de que bueno yo puedo resolver algo aquí pero ya cuando ella tenía dos años ella misma y ella misma denunciando a Jenny y a Wilson y vaina o sea yo dije pero doña pero usted lo que tiene pero cancélelo no lo puede cancelar doña pues renuncie ¿qué hace usted ahí? ¿usted no está defraudando a todos nosotros que la upamos para que la pongan ahí? renuncie por favor yo mismo he sugerido en varias ocasiones que ella hay que renuncie pero el puesto tal vez le gusta es un precio que ella está dispuesto a pagar y ya ella ha dicho que ella lo que está esperando que se acabe el periodo para eso es una irresponsabilidad de su parte tal vez eso mismo pienso yo pero si ella está dispuesta a pagar ese precio para quedarse ahí cobrando el sueldo y ostentando el puesto bueno pues es una decisión de ella yo considero que ella debió hacer lo que ella quería hacer o renunciar y decir al señor presidente mire ya que no es real que hay libertad entonces mire que ahí tiene usted mi posición la llave de mi despacho asígneselo que usted quiera y otra cosa que no entiendo no entiendo como es que dan los nombres de los involucrados los nombres de empleados los nombres misteriosos tú dices no no dieron los nombres de los empleados que el encargado de informática que el que se yo que de aquí pero no dan los nombres de los fiscales involucrados los fantasmas siete fantasmas siete fantasmas tiene el expediente se reservan los nombres de ellos por qué qué es lo que están qué es lo que están esperando qué es lo que están negociando es un monstruo eso mira estos son de los casos que matan personas y arruinan carreras la mafia Telio Medina Fernando González José Maracayo nosotros somos la quinta pata suscríbete comparte y comenta ¡Gracias!